Quiero que cumplas tu sueño de tener una casa propia. Porque no es solo un sueño, es una necesidad para que progresen vos y tu familia. En Paraguay, miles de familias como la tuya destinan una parte importante de sus ingresos pagando un alquiler. Un pesado gasto mensual que les impide progresar. Y con cada mudanza, dejan atrás su historia personal de vida. Con el programa Xeroga por A, vamos a convertir ese gasto en una inversión porque a través de la banca pública te vamos a financiar tu casa propia a precio de alquiler. Y sin tantos requisitos ni documentación innecesaria. Además, para los paraguayos que ni siquiera tienen para pagar un alquiler, con Xeroga por A, vamos a realizar una fuerte inversión en viviendas sociales que se insertarán en los barrios modelos. Una acción que además dinamizará el sector de la construcción, potenciando todo el empleo y el movimiento económico que genera. Con el programa Xeroga por A, vos, tu familia y miles de paraguayos también van a estar mejor.